hola a todos aquí The Heroin estamos en Total War Warhammer y bueno espero que este se grabe el sonido porque la semana pasada no sé qué pasó si os disteis cuenta los que lo veis el vídeo no tenía audio le tuve que poner una canción porque qué hago no podía grabarlo de nuevo otra vez así que digo bueno le pongo la canción ahí se queda para que lo pongas de fondo mientras estáis viendo el episodio hacéis otras cosas y voy a poner la musiquita de fondo así que eso espero que este se grabe bien y bueno vamos a seguir con nuestra campaña tan desastrosa que bueno este ejército venía para acá pero me parece que lo voy a replegar de hecho vamos a venirnos a caras y zor a ver qué podemos a bañar por aquí porque está la cosa muy malita y encima no tenemos ahora mismo a los señores de antes así que no me interesa ahora mismo reclutar a a un señor de nivel 1 es que no podemos hacer prácticamente nada acabo de dar cuenta que los elfos puede construir un huevo en cada ciudad no puedo mejorar nada tampoco y así que dale dale caña por cierto me estoy cansado mucho de esta campaña porque está yendo tan mal que no lleva a ningún sitio que esto ya es irremontable así que me estaba pensando en hacer una campaña del cruzader kings 3 si os gusta pues podemos empezarla y así no se me da muy bien pero bueno con irlanda me estoy defendiendo tengo una campaña bastante avanzar así que lo mismo si os interesa me lo decís en los comentarios porque ahí está y lo puedo empezar cuando sea bueno a los condes vampiro ahí que van a coger otro asentamiento joder otro war te crees que esto es normal tanto al rato haciendo warks espérate a ver bueno esto lo voy a dejar ahí que estén a su puta bola porque si no vamos a intentar ir a por ellos es que no puedo hacer nada más que quemar turnos tío es que manda huevos otra ciudad a la mierda no venga total este juego encima que tiene lo de la batalla auto resolución resolución de resolver batalla no funciona básicamente lo han saqueado cuerno dentado lo han destruido vale estupendo una menos pero vale vale podemos hacerle la emboscada si vienen estos claro pero a ver que hacen es que tengo el orden público super bajo siempre tío no lo sé son iguales son el mismo tío no me jodas estos enanos si ganan tío porque los míos no es que se diferencian pero aunque ellos tienen dinero seguramente porque la IA como siempre hace trampas y puede tener dinero infinito yo no 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 vale, venga pues si es que es que te destruyen los asentamientos tío es que encima valen una puta pasta como puede costar tanto como puede costar tanto una mierda de estas de las os aseguro que sé jugar a este juego pero esta partida está siendo absurda está rotisima me da igual la horda del caos madre ya podemos reclutar pero en cuanto se explique si Tío, es que vale Un dinero al mantenimiento Es que con lo que cuesta me quedo sin dinero, tío Rebelión, pues sí Cómo no Sí, total Aquí están siempre rebelándose No estaría recuperar Greenhold Pero los condes vampiros ahí O se los han cargado O se han largado Una de dos ¿Qué quiere Wiserland? ¿Vale? No te iba a pegar Es que esto En los Total War históricos no te pasa Por ejemplo Que tú contratas un ejército Y el ejército No te está sangrando Tanto dinero en el presupuesto Aparte que los generales Sangran un dineral Estupendo Tanto dinero Tanto dinero Grimnir's axe thirsts. Vamos ya. A ver qué pasa. Ahora vienen los... Tocapelotas de los del caos también, tío. Que si os fijáis, tampoco son tantos, pero... Joder. Vale. ¿Qué es esto? Que reconstruya ahí. Bueno, a ver si estos se pelean con los otros. No. 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 ¿Se van a pelear con los orcos? Espero que sí. Vamos a ver, vamos a mandar a nuestros albiados que se peguen de tortas. Vale, este no puedo mandarle porque está muy lejos, pero a los del imperio, por ejemplo, a Archaón, por ejemplo, estos que se peleen con el gran espinero, que para eso lo tienen al lado. No, esto me da igual. Bueno, venga, sí. No, no, no. Un episodio tan malo, pero está bien. Hemos hecho bastantes cositas, hemos mandado a los aliados y hemos recuperado una ciudad que habíamos perdido. Tampoco se ha perdido mucho. Así que, bueno, lo dejamos por aquí. Y en el siguiente episodio, pues a ver qué pasa. Si no, pues si queréis que pasemos ya al Crusader Kings 3, pues ya me lo decís. Así que, bueno. Like favorito si os ha gustado y suscribíos si lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.